El AIA trae excelentes noticias para las comunidades de Goicochea, Moravia y Tibás. Hoy tenemos dos grandes buenas noticias para las comunidades de Goicochea, Moravia y Tibás. Además de ser evidente el avance que tenemos en la construcción de dos grandes tanques que va a permitir aumentar la capacidad de almacenamiento de agua potable en estas comunidades en casi un 400%, estamos hablando también que hemos incorporado dos pozos adicionales al sistema que va a permitir incrementar la capacidad de agua, de suministro de agua potable a estas comunidades en más de un 60%. Me pareció muy positivo, ¿verdad? Porque se muestra el interés que ustedes han estado trabajando para poder solucionar de alguna manera a corto plazo la problemática que se ha presentado, ¿verdad? Nos hablan de un pozo que tiene 380 metros de profundidad y también nos dicen que el tanque de San Blas está bien abastecido. Eso es un tema al cual nosotros estamos, bueno, sumamente contentos porque hemos venido dándole seguimiento. El presidente ejecutivo recién ingresado a Acueductos ha dado un gran esfuerzo y hoy nos presentó soluciones para los problemas de agua de nuestro cantón. Hoy estuvimos en el lugar de donde se están construyendo los tanques nuevos de almacenaje que vendrá a solucionar por completo el problema de Tibás. Suscríbete, comparte el video, comenta y deja tu poderoso like. Muchas gracias.